En un 19% han incrementado los accidentes de tránsito en el transporte de carga en lo que va de 2024. Estas estadísticas tienden a incrementar para la temporada vacacional. Para reducir la accidentabilidad, al menos 30 retenes como este se instalarán en todo el país. Está vigente mientras dura la vacación, del 1 al 6, de ahí la restricción se levanta. Pero hay otras restricciones que son de carácter permanente y que las han pedido a veces alcaldías, a veces asociaciones de vecinos. Tenemos un aproximado de como de 30 restricciones que son de carácter permanente que las hemos puesto en los últimos tres años. Se trata de un dispositivo en la carretera Puerto de la Libertad que estará durante los seis días de la vacaciones, restringiendo el paso para vehículos con capacidad mayor a 10 toneladas, los cuales son multados. La verdad que empieza desde el Redondel Utila hasta el puerto y estamos verificando eso, estamos verificando el cumplimiento, estamos dejando pasar únicamente los vehículos que están permitidos, y estamos esqueliando a las personas que están incumpliendo con la restricción puesta. Y gracias a Dios estamos cumpliendo con las normativas que ellos han implementado. No, que la van a infracionar por la carga. ¿Y qué opina de eso? De todos modos, ellos tienen el derecho de... Súper excelente, importante para la seguridad de todos. El horario de circulación es de 10 de la noche a 5 de la mañana. Algunos de los incumplimientos más comunes son que no coinciden las características del vehículo con la tarjeta, sobrecarga, falta de señalización y por no portar los implementos de seguridad como el cono y extintor. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla.